Lona, espérate. Empezó como un ejercicio, como un juego en realidad. El juego era hacer tres historias a partir de un hecho común que las emparentara, que era la idea de la aparición de un cuerpo, del cuerpo de una mujer desnuda, un cuerpo inanimado, que no se sabía muy bien si estaba dormida o si estaba desmayada o si le había pasado algo, si estaba muerta, no se sabía. Entonces, a partir del descubrimiento de ese cuerpo, contar historias, que sea como un punto de partida. Y ahí surgió un cuerpo desnudo, que fue la primera, después se hizo esta, que es ella. Lo que pasa es que iban a ser las tres películas, iban a estar en una, porque eran tres historias como de 30, 40 minutos. Y cuando se hemos desarrollado, se ha ido alargando, alargando, y al final terminó haciendo dos películas independientes. Ese es un poco el, digamos, el germen, ¿no? De donde empezó todo. ¿Y por qué la historia de un pintor, partir de un pintor? La idea era hacer una reflexión sobre las dificultades, la angustia, la ansiedad de la creación artística. Inicialmente pensamos en otras alternativas de un músico, pero finalmente por un tema más de facilidad, ¿no? Y de relación visual, decidimos que fuera un pintor. La idea era que fuera un artista, ¿no? Eso era lo importante. Ya, mira, como este es un tema bien específico, el tema de la pintura y eso, lo que hice fue asesorarme con un experto, con un especialista, ¿no? En este caso, Manuel Munibe, que es jurador de exposiciones y eso, hizo un seguimiento y terminó proponiéndome a José Luis. Me reuní con él, conversamos, hubo buena química y nada, ya se fue un poco. Es una elección guiada por un experto, en realidad. ¿Qué tal? ¿Tu primera experiencia con el cine peruano? Sí, primera. Con el cine y con el cine peruano. ¿Qué tal? ¿Trabajo con Pancho Lombardi? Muy padre. Es un director ultrasensible que, bueno, me dio todas las herramientas para trabajar y para crear un personaje divertido y lindo. Pues, mira, fue un proceso largo, porque, pues, desde el casting, ¿no? Y estar lejos, y entonces la preparación fue hasta llegar acá y platicar con Pancho, pero creo que al final todo salió bien. Me voy. Dime qué tengo que hacer. Es lo bueno. Para mí ha sido una experiencia increíble. Es mi primera vez en el cine y he hecho trabajar con un director como Pancho, con un actor como Patrice, como Paul. Hace que todo sea más fácil. Bueno, es un personaje muy denso, muy difícil. No porque él sea intenso, sino por las cosas que le pasan, ¿no? Es una situación extrema. Estar secuestrado por el marido de tu amante es un poco fuerte. Pancho es un director extraordinario y, además, es una persona muy tranquila, muy calmada. Eso es a mí lo que más me llamó la atención, que tuviera todo tan claro, que nunca se altere por nada y que sepa muy bien cómo quiere él contar su historia. Gracias. 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 Gracias.